Ese Frente Popular no hubiera tenido oposición, ¿qué sistema se hubiera instalado en España? O sea, ¿qué sistema hubiera llegado, si no hubiera habido la Guerra Civil y 40 años de Franco, qué sistema se hubiera impuesto en la nación española? Indudablemente se habría impuesto un sistema soviético, porque no sólo era lo que quería el PSOE, lo decía abiertamente, no sólo Largo Caballero, Negrín y todos los demás, sino además por eso entregaron el oro, el oro de España se lo entregaron a la Unión Soviética. ¿Por qué se lo entregaron? Ellos dicen que porque las democracias no les hacían caso, eso no es verdad, se lo entregaron porque ellos simpatizaban con la Unión Soviética, simpatizaban con Stalin. Y además al hacer eso, y esto es lo más importante de la guerra desde el punto de vista del Frente Popular, el Frente Popular quedó completamente sometido a Stalin, completamente. Es decir, porque la parte nacional de Franco jamás quedó sometido ni a Hitler ni a Mussolini, jamás. Siguió su propia política y su propia estrategia siempre. Declaró incluso en la crisis de Múnich en 1938, cuando estuvo a punto de estallar la guerra, que España permanecería neutral en esa guerra, y al final permaneció neutral. Si hubiera ganado el Frente Popular, hubiéramos tenido un régimen soviético, el conjunto de Europa habría quedado entre dos regímenes soviéticos, y seguramente habríamos entrado en la guerra mundial, por narices, porque es lo que esto, incluso actualmente los que se identifican con el Frente Popular, los antifranquistas en general, que son la EF de la política española, esos antifranquistas se lamentan de que España no estuviera en la conmemoración del desembarco de Normandía. Dice, oiga, imagina usted lo que significaría eso, significa millones de muertos en España. Les importa un bledo, esta gente, igual que le importa un bledo la cultura y tantas otras cosas. Pues don Pío Moa, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.